Bolívar Bolívar libertador Simón Rodríguez atento Simón Rodríguez atento Sobre una piedra de estado Sobre una piedra de estado Escucho a su alumno amado Hacer aquel juramento No descansaré un momento No descansaré un momento Dijo bañado en su gordo Por mi patria, por mi honor Por mi patria, por mi honor Si haría hasta que me muera Si haría hasta que me muera Ya se empezó su carrera Bolívar libertador Llegó el momento preciso La candela se prendió Llegó el momento preciso La candela se prendió De Bolívar le empezó Y Bolívar le empezó A cumplir sus consumidores Duramento que hizo Duramento que hizo Lo convirtió en defensor El discurso con valor El discurso con valor El páramo de los Andes Vamos, vamos El páramo de los Andes Y así se hizo más grande Bolívar libertador Después de tanta proeza Ya en Santa Marta murió Santa Marta murió Pero su historia quedó Para salvar su nobleza Según murió en la pobreza Según murió en la pobreza Aquel hombre vencedor Se afirma un historiador Se afirma un historiador Era un hombre sin segundo Conocido en todo el mundo Bolívar libertador En la pobreza A la pobreza Moró La pobreza